buenos días muchachos hoy es jueves 10 de junio son las 8 de la mañana me acabo de levantar bueno nos levantamos jane yo le di de comer y ella se volvió a dormir empecé este blog hoy porque este ya llegamos gracias gracias no sé qué decir la verdad nunca pensé llegar a tanto pero bueno ahí le seguimos dando con las bromitas al acero este vamos a preparar vamos a hacer una carnita asada para celebrar si es que amena blog for you guys voy a bloggear cómo preparo las cosas y todo eso para que sepan ok ahorita voy a hacer un live con ustedes haciendo mi desayuno y pues ya mira eso lo mirarán en el aire tengo la bolsa de pollo que lo primero que hago es sacarlo de la bolsa y le voy a escribir todo eso lo voy a empujar hoy viene en estas bolsas es porque nosotros tenemos la compañía la pollera de la tyson i'm sure que ustedes han comprado pollo de ahí lo venden en la walmart tyson foods aquí hagan de cuenta como una cuadra y este nosotros compramos todo el pollo ahí lo venden más barato que en la tienda entonces voy a lavar bien el pollo ahí me hubiera puesto guantes odio cuando se me afectan las manos bueno aquí tengo agua con cloro voy a lavar bien y lo voy a dejar escurrir muy bien a que se seque esto voy a hacer con las tres bolsas si los chilitos güeros los vende por libra me da una libra también de eso por a cuánto vende la libra ok guys vamos a sazonar el pollo para mañana primero que nada me voy a poner guantes porque una si tengo que agarrar a jana rapidito así no traigo las manos sucias y dos porque odio el olor del pollo traigo mis manos limpias pero siempre lo hago ya tenemos el pollo aquí allá tengo otra bolsa ahorita se la voy a incluir y tenemos carne fui a comprar carne y costilla así que lo vamos a sazonar con sazón goya de este y este es lemon pepper nada más que está en este bote porque el otro se me quebró pero miren el lemon pepper si compran un lemon pepper compren el de la marca tomes de el samos eso es más bueno así que vamos a empezar me gusta sazonarlo un día antes para que agarre muy bien el sabor y así sabe más bueno se lo echamos y así que ya estáis Para la carne vamos a necesitar un limón y medio, esto no sé cuántos libros de carne desean, ahorita me fijo, creo que son como unas 8, 8 libras de carne, vamos a poner limón, una mandarina, espero esto la haga blandita, creo que dicen que sí la hace blandita, uy, oye, se mira bien buena, una naranja, ay, me faltó una mitad del limón, una naranja, le vamos a poner un poquito de vinagre blanco, mucho, un chorrito, y cilantro, este de cilantro y poquito lemon pepper, y ahora sí, vamos a licuarlo, ok, aquí ya puse mis costillas y ya lo molí, le vamos a echar la mitad de la mixture, y lo vamos a revolver muy bien. y 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 llegamos a un millón entonces se me vino la grandiosa idea de pues sentejarlo porque no lo siento como como un logro porque pues un millón es un millón de personas o sea primero que nada nunca pensé que alguien se iba a suscribir a mi cuenta o que a alguien le iba a gustar las cosas que posteaba o así y miren a donde estamos gracias a ustedes obviamente todo todo es gracias a ustedes ah de que nosotros ponemos nuestra parte porque hacemos pues hacemos los videos hacemos nuestras pendejadas y lo que sea pero pues al fin de cuentas ustedes son los que deciden que les gusta y cambiando de tema estamos haciendo el pico de gallo no sé no sé si ustedes le llamarían a esto pico de gallo guacamole va a llevar aguacate va a llevar mucho chile ni siquiera lo voy a probar el chile a ver si está picoso pero bueno así lo voy a hacer y no tienes que picarlo si quieres lo puedes meter ahí entero el chile pero yo lo pico para que salga aún más pequeño eso le ayuda les cuento que ayer empezamos a hacer recuerdan que les pregunté en instagram les hice un poll de que querían hacer aunque si querían que hiciéramos un McBank de spicy noodles o de spicy alitas y ustedes me contestaron que spicy noodles y ayer empezamos a hacerlo y nos sentíamos tan raros porque pues no teníamos de que platicar porque sentimos que pues les contamos todo este que lo terminamos y mejor nos metimos online con ustedes como ven mejor nos metimos a platicar con ustedes nos pusimos a comer y a platicar platicando con ustedes regalamos playeras creo que voy a regalar una aquí este cuando miren este vídeo y me dejen un comentario de la palabra secreta aquí voy a poner la palabra secreta ok van a entrar todos a una tómbola y voy a regalar dos playeras en este vídeo dos van a salir ganadores así que suerte ya saben mi historia mi territoria lamentablemente no puedo enviar a México voy a ver cómo puedo arreglar eso no sé qué hacer o sea pero lamentablemente no puedo y sorry les corte porque me entró una llamada y si les voy a regalar dos playeras a los de la palabra secreta que sepan la palabra secreta ok no les voy a decir no lo voy a anunciar nada nada más los que miren este vídeo denle like al vídeo y me comentan abajo la palabra secreta en los comentarios y de ahí voy a sacar los nombres y voy a meterlos a una tómbola y dos personas se las van a ganar lo voy a anunciar mis ganadores en instagram así es que asegurense que me estén siguiendo en instagram este denle like al vídeo mírenlo háganlo share si quieren eso no es un requisito pero sí darle like y comentar abajo porque si no pues como tengo tu nombre yo le pongo sal pimienta y ajo en polvo ajo en polvo sal y sal de marzo no mucho y pimienta obviamente lleva limón abacate cilantro pero de especies secas esto es lo que lleva ahorita lo vamos a probar echarle los demonios déjenme dar el exprimidor porque los que me conocen bien saben que odio se me hace que no voy a hacer frijolitos literal yo creo que nada más hay pollo, hay carne, hay salchichas este el pico de gallo puedo hacer frijolitos o un arroz pero me da hueva se me hace que nada más vamos a comer así con puro se me antojaba también hacer como una pasta pero ya no se me antoja nada le puse dos limones así que ahorita le vamos a echar los abocates ahí va el cilantro que les ha parecido que les ha parecido que se me antoje que le hace falta un chile 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 Siempre necesito hacer frijolitos, ya piqué cebolla, voy a picar chile, ya puse la olla a calentar, voy a picar bacon, le vamos a poner bacon, salchichas, chilitos huevos, y los frijoles, son frijoles, ya tengo frijoles cocidos. De nada, vamos a poner a freír el bacon, no tiren la mitad ni el piso, para que suelte la grasita y te ponga bien doradito. Ya cuando esté medio freído el bacon, le vamos a poner la cebolla y el chile, el tomate siempre es el último, porque ahorita todavía creemos que vamos a freír. El tomate, el chile, la salchicha, le puse como medio paquete de bacon, le puse medio paquete de salchichas, son cuatro salchichas. Ya que esté todo bien doradito, bien guisadito. Ya está todo doradito, vamos a echarle los frijoles. Estos son frijoles que yo ya tenía guisados, ayer cocí frijoles. Yo le pongo ajo, pimienta, nor, tomate. Míranse, si sus frijoles ya tenían sal, entonces tengan cuidado, no les vaya a quedar salado. El tomate que picamos. Vamos a poner su cilantro, poner chilitos güeros. Estos chilitos, señores, les dan un sabor tan rico. Esta receta me la enseñó un compadre de Matamoros. Me gusta que salgan picocitos. Les digo que esos chilitos les dan un sabor bien rico. Y miren, los que hiervo unos 10 minutos y listo. Miren, le voy a poner una horita chiquita, nada más. Como todos los hombres haciendo todo al último momento. Le dije, hubieras cortado la yarda. No, anda hasta el último momento. Amarra a bear. Sí, pues trabajo 12 horas, no tengo chance. Ay, no manches. ¿Ya prendiste el carbón? Ya se prendió el carbón. Vamos a poner la mesa, el paraguas. Te traes una de las redondas, ¿no? Ay, pero qué mesa, mira, toda cagada. Como tu cola. ¿Quieres crear pájaros? Conozcan a bear. Es nuestro German Shepherd. Ya llegaron unos amigos. Voy a ir a prepararme un drink. ¿Cómo era una organización? Bueno. No tenía platos hondos. ¿Ah? Todavía está adormilada. Voy a cambiarle pañal a Hannah, pero... Ahí estamos, ahí estamos. Si no nos vamos. Chúpale, amiga, chúpale. Chúpale, chúpale, chúpale. Ay, tú también, tú también. No. No, 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 chúpale, chúpale también. A ver, a ver, una. Un brindis, un brindis. Ay, espérame. Un brindis. Un brindis. Por un millón en TikTok y por los amigos. Sí, por los amigos. No salgo yo, pero aquí estoy. Al centro y para dentro. No salgo yo, no salgo yo, no salgo yo. El primer pedacito para Lázaro. Yo te doy, yo te doy. ¡No, no, no! ¡No te estoy amarísimo ahí! Lázaro, ¿está en otro que ven? Ay, colita. Gracias, Lázaro. ¡José!